de la llegada de Andrés Guardado a un tipo que sabe transmitir en el vestidor, lo vimos recientemente en el Betis, cómo se expresaron sus compañeros de él, el respeto que le dieron tanto el Betis, el equipo y el Barça, desde luego el público en el estadio, es decir, es un tipo que hay que aprenderle mucho, es un tipo que va a dejar escuela, que va a dejar huella y en la cancha dependerá mucho de dónde lo coloque el técnico. Sabes que por las bandas no va a jugar, no puede jugar ni como lateral ni como volante, desde luego no puede jugar como extremo, hay que ver, yo pienso que lo va a utilizar como un segundo contención o quizás más adelante, porque es un tipo que tiene un gran disparo de media distancia, pero ya no puede hacer tanto recorrido. El fútbol mexicano es muy físico, tienes temas de altura, el tema de partidos a las 12 del día, que en España prácticamente no existen, en fin, yo creo que él, su obligación es ser profesional, entregarse y bueno, eso se lo sabe de memoria, estuvo 17 años en Europa, imagínate qué se le puede enseñar a Guardado, él sabe lo que tiene que hacer. Es el fichaje del que más hemos hablado junto con el de Javier Hernández en Guadalajara, quizás el que más impacte en lo deportivo puede ser Bruneta con Tigres, eso es lo que ha estado sobre la mesa de conversación, pero sí eleva a León a un siguiente nivel de contendiente detrás de los que usualmente destacamos como Monterrey, como Tigres, como América, ¿sí eleva el nivel de ser contendiente de León? Bueno, a ver, yo quiero ver a Guardado, quiero ver dónde lo van a colocar, cómo lo van a utilizar, cuando vino Rafa Márquez, que parecía que ya no le podía aportar mucho más al equipo, fueron mis campeones, entonces son situaciones distintas, posiciones diferentes, aquel equipo donde jugaba Rafa creo que tenía más, estaba más armado, con muchísima más calidad, este viene de tener una temporada mala, de tener un mundial de clubes muy malo, entonces creo que Guardado puede encender o reactivar lo que uno espera de León, pero ponerlo inmediatamente como un candidato por Guardado, no, yo creo que Guardado va a llegar a sumar, pero mucho dependerá dónde lo coloque el técnico para que Guardado pueda serle útil al equipo. Son dos históricos y es inevitable la comparación porque regresan en el mismo semestre del fútbol mexicano, si tuvieras que apostar, ¿quién va a tener un mejor desempeño en el tiempo en que lo veamos sobre la cancha, Andrés Guardado o Javier Hernández? Andrés Guardado, porque a Javier Hernández se le va a medir por los goles, por la cantidad de goles, está lesionado, tiene que llegar, tiene que volver a entrar en ritmo de partido, ritmo de competencia, hace mucho que no lo tiene, Andrés Guardado viene de competir, está en perfectas condiciones, yo creo que va a aportarle más Guardado a León que el Chicharito, hablando en la cancha, el Chicharito a Chivas, ahora los dos le van a aportar muchísimo, no solo a Chivas y a León, sino al fútbol mexicano. Y hablando de eso, ¿cuánto tiempo más lo ves jugando a Guardado, Paco? Yo creo que dos años, dos años en buen nivel, es decir, tres, cuatro torneos más en muy buen nivel. Y lo que se espera de él es esa mentoría, esa tutoría para los cómics, que seguramente es lo que se habrá platicado con los directivos de León, más allá de lo que haga sobre la cancha, quizás hasta en un plazo más largo, para tratar de transmitir todo ese conocimiento. Yo creo que es un... Hay más de 15 años en Europa. Claro, me parece que son privilegiados todos los que van a compartir el vestidor con él. Imagínate, tú como joven, de pronto estar al lado de alguien que jugó 15 años. El principito ahí al lado. En Europa, ¿no? Hazte para allá, ¿no? Hazte para allá, perfecto. Tendremos mucho tiempo para platicar de esto. Muchas gracias, Paco, como siempre, acá en SportsCenter.